Música Los sindicatos más representativos de Canarias han señalado hoy en rueda de prensa la convocatoria de una huelga general en Canarias el 14 de noviembre apostando por la unidad sindical y social en nuestro archipiélago y en sintonía con los acuerdos tomados por este órgano en todos los comités regionales Asimismo han puesto de manifiesto que Canarias tiene la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa el 62% de menores de 25 años no tienen un empleo Canarias asimismo tiene la tasa de paro femenina más alta de toda Europa con un 33,3% más del 50% de la población activa solo tiene estudios primarios Según Caritas el 31% de la población canaria se encuentra en la pobreza además de que un 40% del PIB en Canarias es economía sumergida Y gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa convocatoria que viene dada por una amplia unidad sindical en Canarias que ya anunció en su momento la convocatoria de huelga general específica para Canarias mucho más allá de que el gobierno canario diga que no tiene responsabilidad en la situación tanto social y económica que está viviendo en Canarias y está constantemente tirando balones fuera diciendo que los culpables de la situación que estamos padeciendo en Canarias tan solo son aquellos que tienen una responsabilidad fuera de nuestra frontera pero para eso cabe recordar varias cosas que el gobierno de Canarias tiene suma responsabilidad en todo lo que ha venido sucediendo en Canarias en los últimos años y lo que está sucediendo en Canarias en este momento y lo que va a suceder en Canarias si no se toma remedio a las políticas tanto sociales y económicas que está tomando también el gobierno canarias tengamos en cuenta que en el marco de su autogobierno que nosotros ya decimos que es un autogobierno en precario porque cuando se acude al fondo de liquidez autonómica lo que se pone de manifiesto es un fracaso en la gestión de sus políticas económicas y también un fracaso en sus políticas en el marco del autogobierno de desarrollar el estatuto de autonomía y cabe que los ciudadanos sepan y entiendan que el gobierno canario tiene sus transferencias en materia de empleo, en materia de sanidad, en materia de educación en materia de políticas sociales, en materia de gestión de algunos tributos que aquí en Canarias se han utilizado para favorecer sobre todo a aquellos que tienen muchísimo más y que pretenden seguir teniendo muchísimo más en detrimento de una clase trabajadora que se ha ido empobreciendo de forma muy grave y voy a citar algunos datos que son del diagnóstico de la situación del empleo en Canarias como región ultraperiférica un dictamen, un diagnóstico que emite la Fundación Canaria para el Fomento del Empleo que depende especialmente del gobierno de Canarias por lo tanto no son datos nuestros son datos del gobierno de Canarias y voy a citarlos uno por uno para que ustedes identifiquen gráficamente cuál es la situación de Canarias mucho más allá de los datos del propio Instituto Nacional de Estadística que dice que más del 34% de los canarios están en una situación de pobreza y voy a citar los datos que dice este diagnóstico La autónoma de Canarias presenta una de las tasas de desempleo más alta de toda Europa y la más alta de toda España y el gobierno de Canarias reconoce que aún así las tasas de desempleo al finalizar el año palabras de la consejera de Empleo pueden estar en un 35% la siguiente pregunta que se le haría es si esos son los cálculos y el reconocimiento que hace el propio gobierno de Canarias ¿cómo es posible que nos estén anunciando ya unos presupuestos autonómicos que serán para agudizar la crisis y no para salir de ellas? ¿cómo se atreven a decirnos a todos los canarios y a todas las canarias que los presupuestos que están elaborando son para empobrecernos muchísimo más para seguir manteniendo sus prebendas? Esa es la primera pregunta que se nos puede ocurrir pero voy con más datos la tasa de paro juvenil en los menores de 25 años en Canarias es de un 62% la más alta de toda Europa por encima incluso de países tan delicados y sensibles como puede ser Lituania Canarias tiene la tasa de paro femenina más alta de toda Europa un 33,8% el 69% de contratos a jornada parcial son contratos en mujeres Canarias presenta la brecha salarial más amplia de toda Europa y de toda España entre hombres y mujeres la tasa de temporalidad en Canarias es la más alta de toda Europa un 31% por encima de Polonia cuando en España es de un 24% los canarios trabajan los canarios trabajan 3 horas más al mes que la media de trabajadores de todo el territorio español y cobran los salarios más bajos de toda España 300 euros por debajo de la media estatal los parados de larga duración han aumentado en Canarias un 538% desde la entrada de esta crisis representando más del 53% de los parados canarios un 20 puntos más que el porcentaje estatal en Europa es de un 37% uno de cada cuatro desempleados canarios no reciben ningún tipo de prestación ni subsidio más de 112.000 personas en Canarias más del 50% de la población activa solo tiene estudios primarios más de 30.000 jóvenes han emigrado a otros territorios desde el inicio de esta crisis España tiene un índice de miseria según su tipo de percepción del 23,9% la mayor de toda Europa cuando la media europea está en un 12% y algo que también repercute sobre la gestión del gobierno de Canarias el 44,3% de la población empleada lo hacen en los sectores de comercio hostelería y transporte y solo un 5% es el sector de la industria ya me dirán ustedes a mí si el gobierno de Canarias no tiene suma responsabilidad en que Canarias en este momento esté en la situación que está cuando están diciendo que el gobierno central aísla a Canarias y nosotros decimos que el gobierno de Canarias aísla a Canarias tanto territorialmente como socialmente la situación que ha planteado Gustavo es evidente es demasiado claro es contundente la necesidad de que el pueblo canario dé una respuesta dura y proporcional a la agresión que está sufriendo tanto desde el gobierno del estado como del gobierno de Canarias y en ese sentido se hace fundamental y los sindicatos acá presentes que somos 19 sindicatos hemos visto como necesaria y fundamental una huelga general popular amplia y que pueda ser seguida por la mayor parte de la población en el ámbito laboral pero también los pequeños empresarios los autónomos que están siendo golpeados por estas medidas una gran huelga general una gran movilización popular que intente frenar esto que está pasando en estos momentos la pregunta no es si podemos si tenemos que ir a la huelga es que estamos obligados a ir a la huelga porque con estas condiciones y esta situación si perdura en el tiempo al nivel que podemos llegar ya va a ser absolutamente insostenible y hay una necesidad de detener esta situación de detener esta situación con una serie de reivindicaciones hacia esta huelga general y de alternativas que planteamos desde los sindicatos que son factibles que son posibles y que permiten pensar en un futuro distinto porque esta forma en que se está mal gestionando la crisis del sistema capitalista no es la única ni desde luego la mejor que se puede hacer en ese sentido nosotros en esta gran huelga general popular exigiremos por un lado la retirada de la reforma laboral y no solo de la reforma laboral sino de todas las reformas en el mercado del trabajo que lo único que han hecho es deteriorar las condiciones de trabajo generar más paro generar más expedientes de regulación de empleo tanto las que ha generado el gobierno del PP como el gobierno anterior asimismo exigimos la retirada de los presupuestos generales del estado y de cualquier presupuesto tanto del gobierno del estado como del gobierno de canarias que simplemente lo que hacen es agudizar la crisis con recortes absurdos en sectores claves como la educación la sanidad los servicios básicos y los servicios sociales esenciales porque hay algo claro no es verdad que falte dinero lo que pasa es que el dinero se utiliza más no hay dinero para la educación no hay dinero para la sanidad no hay dinero para los servicios sociales pero sí que hay dinero para rescates multimillonarios a la banca que es la que ha generado fundamentalmente el problema sí que tienen dinero para un excesivo y fuera de lugar gasto militar que no tiene ningún sentido para las prebendas y privilegios de la casta política que tampoco tienen lugar en la situación que se está viviendo y sí que hay dinero para los gastos suntuarios de la casa real y de la iglesia católica si se recorta donde se tiene que recortar que es ahí se puede no solamente cuidar sino mejorar la situación que se está viviendo no se puede poner el control del déficit por encima de la necesidad y la vida digna de las personas asimismo exigimos porque eso también tiene que ver con eso que se deje de hacer perdones fiscales como los que ustedes están haciendo que son vergonzosos que se deje de cobrar más impuestos a los más pobres y a la clase trabajadora y que se comience a perseguir de verdad a quienes están evadiendo que son las grandes fortunas que ahí hay muchísimo dinero para solventar no sólo una situación como la que estamos viviendo sino la mejora de las condiciones de vida de la población lo que pasa es que se está poniendo los intereses del capital especulativo sobre los intereses de vida de las personas asimismo exigimos en ese sentido que cesen todas las políticas de recorte y de ajuste que van a dañar las condiciones de vida de la población porque no sólo no ayudan a superar la crisis sino que la agudizan profundamente en ese sentido y también viendo la responsabilidad de la banca exigimos que la banca que no se sabe gestionar a sí misma lejos de ser rescatada debe ser nacionalizada y debe irse a una banca pública que esté al servicio de generar un flujo de dinero hacia la población para comenzar a solventar la situación que se está viviendo en ese sentido también queremos decir que estamos en contra y exigimos la retirada de todas las medidas de la creciente represión policial y judicial que está lanzando el gobierno además del recorte de libertades civiles básicas como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos como el derecho de las personas a casarse con quien quieran independientemente del sexo que tengan ellas en una escalada de medidas de represión y de reformas judiciales que atentan contra las libertades civiles y las básicas libertades democráticas eso también creemos que es un punto que hay que poner sobre la mesa en esta gran huelga general es una gran huelga general que exige fundamentalmente un gran cambio en el modelo económico y social desde el que se está gestionando la crisis desde un neoliberalismo salvaje y brutal que lo único que hace es dañar a las clases populares para preservar los privilegios de los políticos y de los empresarios y los grandes especuladores financieros y queremos recalcar que lo que exigimos es un cambio radical de las políticas tanto del gobierno del estado español como del gobierno de canarias que es un cómplice de todas estas medidas que es un alumno adelantado en tanto a privatizaciones en tanto a intentar desmantelar la sanidad y la educación pública y que no puede salir de esta indemne y que la huelga es también contra el gobierno de canarias y que finalmente les decimos que o cambian radicalmente tanto el gobierno del PP como el gobierno de canarias o cambian radicalmente sus políticas o la opción que les damos es invitarlos a que se vayan de una vez a que dimitan antes de que el daño que están haciendo a la población sea ya irreversible y en ese sentido es que los sindicatos que les voy a leer a continuación el STU la UGT el FSOC CEPCA Intersindical Canaria Comisiones Obreras COVAS la CGT la CNT el SIC la USO el STEC Convergencia Sindical Canario CEPS CITOCAN el Sindicato de Elevación el Sindicato de Obreros de los Puertos de Canarias el Colectivo Independiente de Guaguas EA Canarias e INSUCAN todos juntos vamos a esta gran jornada de movilización popular de huelga general en Canarias cuyos detalles les comentará a continuación el compañero Bien con el panorama que nos ha descrito tanto Gustavo como René este panorama bastante sombrío todavía se creen desde desde los gobiernos tanto estatales como canarios con la suficiente autoridad moral como para decirnos pues que las huelgas no sirven para nada este es el mensaje que nos están trasladando lo que no sirve ni en el trabajo ni en la vida diaria es el quedarnos quietos el quedarnos en casa sin mover un dedo mientras nos están robando impunemente en el estado pues uno de cada cinco ciudadanos está allá abajo el umbral de la pobreza y en Canarias en concreto esa cifra se eleva aún más y es uno de cada tres ya son seis millones de parados los que tenemos en la sociedad y lo que nos dicen es que no se va a poder conseguir parar esto si nos quedamos quietos sin alternativas es como realmente pues nos van a seguir robando en esta gran estafa que ellos llaman crisis como han dicho los compañeros muchos recortes en sanidad muchos recortes en educación muchos recortes en derechos que a la clase trabajadora le ha costado pues sangre sudor y lágrimas ante esto pues la pregunta vale para algo hacer un día de huelga es lo que nos estamos cuestionando todos los trabajadores toda la sociedad en general hago en seguro que con un solo día de huelga pues esta gente no va a ceder están envalentonadísimos ¿no? pero realmente si nos quedamos y si no hacemos esta manifestación de soberanía popular realmente sí que la situación no va a cambiar y es más va a ir progresivamente empeorando si el 14 de noviembre que es cuando tenemos convocada la huelga es un éxito pues estaremos en mejores condiciones de volver a imponer un plan de lucha y de nuevas movilizaciones movilizaciones que no se centran solamente en el 14 de noviembre hay ya una jornada de lucha para el 31 de octubre el 7 de noviembre que justo antes también de esta jornada de huelga general pues hay una asamblea conjunta de estudiantes ciudadanos y trabajadores en general pues buscando buscando y ahondando en las alternativas que René comentaba antes y que ponemos sobre la mesa y que los gobiernos sí que tendrían que estar a la altura de por lo menos sentarse a debatirlas y ponerlas en práctica porque lo que hemos puesto sobre la mesa son alternativas viables y hasta que no nos demuestren que no son viables seguiremos en la lucha otra de las cuestiones es que este plan de lucha y movilizaciones se hace todavía más urgente porque cada vez se acentúa una mayor separación entre lo que son pobres y ricos en esta sociedad y ahora mismo estamos al borde y no es ninguna ninguna manifestación de alarmismo pero es la cruda realidad estamos al borde de la ruptura de la cohesión social y a los datos me remito ¿para qué sirven las movilizaciones? también nos estaremos preguntando muchos en casa lo que estamos oyendo ahora pues esta rueda de prensa ¿para qué sirven? ¿para qué me voy a movilizar? cada uno seguramente tiene una razón una razón importante simplemente mirando lo que tiene alrededor en su misma familia en su misma casa pero apuntaremos alguna entre otras cosas sirven para estar vivos para demostrar que no estamos muertos sirven pues para que el poder sepa que no estamos de acuerdo con esta forma de gobernar sirven para no cantar el alirón que tanto les gusta sirven para irritarle y sirven entre otras cosas para que no nos sigan gaseando con esta política sirven contra las agresiones directas sin haberlos merecido sirven para gritar que no se pueden machacar más y siempre a los mismos y sirven para que las rentas altas pro gubernamentales como no podía ser de otra manera se asusten por lo menos se asusten y sirven para ser congruentes con la dignidad sirven para demostrar que la urna no es solamente una meta y sirven para demostrar que si queremos somos soberanos sirven también para despojarnos del miedo de la angustia y de los prejuicios y para demostrar que no nos resignamos importantísimo para que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros sirven para demostrar que son verdugos y para comprobar que aún somos ciudadanos y no siempre porrego sirven para mantener la esperanza de este pueblo aunque los resultados no sean inmediatos y sirven para cristalizar el viejo dicho de que la unión hace la fuerza sirven para razonar y lo que es más importante para hacer razonar y en esa lucha estamos y sirven para que la violencia no se desate sirven para avergonzarles para decirles que están prostituidos en su acción política porque una manifestación que no se confunda a nadie no es más que una firme y decidida declaración de intenciones una exigencia desde que no nos sigan hinchando las narices sirven también para sentirnos menos impuros y para demostrar que no estamos locos ni creemos en supercherías ni miserables fanatismos ni adhesiones importantísimos sirven para ser críticos sirven para saber que somos los nuevos ricos de la democracia para demostrar que somos más civilizados que ellos sirven para odiar también sirven para odiar a los corruptos de la solidaridad y sirven para reflejar que queremos ser gandis pero que podemos ser también Che Guevara sirven para demostrar que somos más y más que podemos hacer y sirven para hacer realidad una utopía destacar también que la huelga no se circunscribe únicamente en el ámbito nacional sino es una huelga internacional que en convocatoria pues está unida a países como Portugal como Malta y algunos más que se nos quedan y algunos más y algunos más que se nos van a seguir adhiriendo porque están ahora mismo en asambleas pues viendo la posibilidad de aunar esfuerzo y que realmente pues constituya por lo menos una gran huelga general a nivel europeo porque realmente en todos estos países y no nos engañemos no están gobernando nuestros políticos sino que están gobernando el FMI y los banqueros y ese es el gobierno que ahora mismo tiene Europa y es el gobierno con el que nos revelamos y más que con ese gobierno con las medidas que están adoptando por tanto animo a todos los que nos están escuchando ahora en casa y en sus lugares de trabajo que el día 14 de noviembre sea realmente una huelga no solamente de trabajadores como se ha dicho es una huelga popular que sea también una huelga de consumo que ese día no salgamos a la calle a consumir que no salgamos a la calle sino a manifestar nuestro desacuerdo y que todas estas alternativas que hemos puesto sobre la mesa son reales y son viables que no salgamos y que no salgamos